Comienza este viernes con unas actividades que ya las vamos a nombrar ahora, pero van a ser otras actividades también que se van a realizar durante el año y luego en marzo, paralelo al Congreso de la Lengua Española, vamos a realizar el primer encuentro internacional de derechos lingüísticos como derechos humanos, que también, bueno, esperamos que sea un evento súper grande, obviamente no va a tener la misma magnitud por la cuestión de recursos económicos, pero bueno, vamos a intentar estar ahí con muchísima presencia y por eso también lidera empezar este año para comenzar a visibilizar toda esta problemática. Pensaba en ese sentido, digamos, cuando hablabas de la lengua como un derecho humano, generalmente también en torno a estas cuestiones de estos congresos, estos académicos, estos lingüistas, presentan a veces la lengua como algo que, despojado, digamos, de su dimensión política y social, ¿no? Me parece que la idea de no hablar de discursos, por ejemplo, y como los discursos son un hacer, un hacer social, un hacer político, un hacer económico, como si hablar de lengua fuera como una cuestión que, bueno, no tuviera... Un sistema aislado. Aislado, ¿no? Como aséptico a las cuestiones políticas y sociales. Al hablar de derechos hablamos justamente de que en la lengua, en la posibilidad de comunicarse, está presente lo político, ¿no? Como ha ocurrido históricamente en Latinoamérica a partir de pensarnos que hablamos el español por un hecho político, social, histórico que fue la conquista. Exacto. Y el conflicto, digamos, la palabra conflicto. Nunca, siempre pensamos en que no existe contacto de lengua, sino lengua en conflicto, digamos, como que siempre hay una situación ahí socioeconómica, política, cultural, en la historia de las lenguas. Siempre una lengua... Es el territorio de disputa por excelencia. Es el territorio de disputa, es la gran disputa, tal cual. Y le corresponde el Estado, diré, mire, esa disputa. Exactamente. Y no entongarse con una de las partes. No sé si queda... Totalmente. Claro. Y también me parece interesante que más allá de la cuestión de las terminologías, la gramática, está la cuestión de los sentidos por detrás, ¿no? Me parece que de alguna manera lo que generan estas lenguas, estos usos, esta diversidad, es miedo, ¿no? Es temor. Es porque de alguna manera se cuestiona... Es el mismo temor que produce la E. Sí, sí, sí. Que es como el... Aparte, el otro día pensaba, porque la mayoría de las personas dicen, mi límite es el todes. Por ejemplo, es algo que he leído muchísimo, ¿viste? Es como decir, no, yo hasta acá te acompaño. Además, quiere decir que todos estos otros movimientos que se han ido dando y que son, además, paralelos, porque es algo que tiene que ver con el feminismo, además, como un movimiento enorme que está pujando por muchas cosas, dicen, bueno, yo te acompaño hasta acá, hasta el todes. Después del todes, yo ya no te soporto más. Una cosa muy fuerte de escuchar, además. Sí, falta mucho, porque la discusión la podemos tener desde la gramática, está todo bien, sí, desde la gramática no se acepta, bueno, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de rebalzar sentidos desde el discurso, digamos, desde querer generar espacios de intervención discursiva, digamos, estamos interviniendo en la lengua. Si está mal gramaticalmente, bueno, ¿qué importa? ¿Desde cuándo sos militante de la radio? O sea, estaría bueno que militemos por otra cosa, me parece más interesante. Estaría bueno que conozcas la H, que conozcas la diferencia entre la C y la S, y entonces capaz te podés poner la gramática. Sí, por eso es totalmente improcedente caracterizar como interesante este lenguaje inclusivo, no es interesante, es político. Es político tal cual. Es político, es político, es político y el AIDA huyó, son políticos pero también son sociales, son fenómenos sociales que producen y promueven discriminación, pero lo que debe quedar claro es que la ley de arbitrariedad de la lengua, o sea, decir haya o haiga, es arbitrario, es lo mismo, no está basado en ninguna razón de peso decir yo o yo, no podemos justificarlo, es absolutamente arbitrario, lo decidió alguien. ¿Y quién lo decidió? Lo decidieron ciertas instituciones, pero son pasibles de ser cambiados, o al menos respetados en sus otras manifestaciones, esa partícula inicial, yo, yo, o lo que fuera, esa variable que puede tener diferentes variables. Terrorismo de lenguaje, eso han venido a hacer estas mujeres a la radio, yo no sé Pablo, ¿quién es la de la radio? A pintar las bases del castellano. A pintar iglesias, paredes y a romper en la lengua sagrada que nos cobijan, que nos coge, que nos acoge. Pensaba también en una cosita más, que esta cuestión de que, a pesar de sus intentos de restringir el uso de la lengua castellana, española, siempre van tan atrasados, van tan por detrás, ¿no? Porque, bueno, cualquiera que empieza a conjugar generacionalmente, territorialmente, geográfica, culturalmente, la comunicación, el lenguaje, los grupos sienten enorme libertad para hacerlo. Y lo hacen, digamos, no están esperando, se sienten bien con su lenguaje, ¿no? Y no están esperando la aprobación de la regla cadena para decir, la chica, ¡ah, re! Y es algo que siempre sucedió, digamos, solo que, bueno, en este momento nos tocó vivir la E. El otro regalo leía a Mafía, ¿cómo se llama? Paula Mafía decía que era generacional también esta disputa, que claramente el lenguaje inclusivo estaba siendo una disputa generacional. Claro. ¿Algunos mensajes hay de reunión? Uno, uno, titular. Dice, qué lindo día. Les visitó la Vixio. Fue mi profe en letras y la admiraba mucho. Gracias por ser mi compañía a diaria, mis amigos a la distancia. Les abrazo fuerte. Dice, no, de Castillo de Arena, que también se alegra porque yo volví, gracias, no, quería. Dice, repito, qué grande la Vixio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le vamos a comentar que el foro latinoamericano de las lenguas va a comenzar, se inaugura un recorrido que va a llegar hasta marzo. Este viernes, 24 de agosto, a las 17 horas, en el Museo de Antropología, ahí en Hipólito y Rigosa, en 174. Y en el comienzo va a haber, bueno, varias cosas. Va a haber una feria de editoriales independientes y fanzines, intervenciones de susurradores. Tenemos más de 24 editoriales confirmadas, así que todos los interesados pueden estar ahí. El dúo de Dan Sandina Marcai, proyecciones... Nuestra decisión de armar algo, que no sé, en oposición, pero sí que presente otra visión de las lenguas y de la lengua, no es nada original, que siempre que se presentan, que se organizan estos congresos internacionales de la lengua, las universidades y especialmente facultades de filosofía y facultades que tienen algo que ver con la lengua... Los subversivos, digamos. Hacen su contracongreso. Acá en Argentina es la segunda vez que se hace el Congreso Internacional de la Lengua Española. La primera vez fue en Rosario y se armó un congreso también que pretendía mostrar otra mirada de la... ¿Y pasa que se encuentren en algún momento? Sí, hay gente que participa de los dos. De ambos, ¿no? De ambos, sí. Fontana Rosa participó de ambos, por ejemplo. En aquella oportunidad en el 2004. En el histórico donde el negro habló... Malas palabras. ¡Ah, mirá! Sí, que no son tan malas que no le pegaron a nadie. Exactamente. Lo que había. Sí, sí, sí. Sí, fue increíble eso, ¿no? Qué bueno que se pueda romper un poco la hegemonía de quienes tienen todas las chapas, todos los créditos y tienen el enorme poder de generar una... O intentar generar lenguas homogéneas, estandarizadas, ¿no? En realidad, la comunicación es todo lo contrario, ¿no? Es lo móvil, es lo nómada, es lo que se va transformando todo el tiempo con nuestras sociedades. Y es tuyo, además, eso es lo que es importante. Cada uno tiene su lengua... ¿Por qué los hacen uso del lenguaje? Justamente, porque revierten la norma. Pensaba en el prólogo famoso de Cortázar en Rayuela, creo que es que está todo escrito con aigas. Y todo mal escrito, entre comillas, estoy diciendo, ¿no? Pensaba que me acordaba de eso. Me acordaba también de Girondo escribiendo la más médula. La más médula, verdad. Qué interesante. Yo yeando. ¿Qué está haciendo yo yeando? Fantástico. Fantástico, es fantástico una palabra que no tiene. Haciendo un video. Yo no llego mucho. Y vos podés hablar como se te cante muchas veces. Hay millones de pesos, eso ya lo dijeron en la radio, va a quedar en el video. Por eso los que defienden la lengua española están defendiendo tontamente la política de España. Y el interés económico de España. Y más allá de eso, los que ejercitamos todo el tiempo nuestra capacidad de comunicarnos a través de las palabras. Pero veía también como un interés de la lengua. Va a estar Lucrecia Martel, por ejemplo. Y la evangelización de la lengua aún, del español. De lo audiovisual, de lo cinematográfico, ¿no? Horacio González. Que no nos deja hablar coloquialmente tranquilos ni escribir. Sin que haya tantos trolls, a veces, corrigiéndote gramaticalmente. Cuando lo que importa es la comunicación. La producción del conocimiento. Espero que fuera súper amplio. Y de hecho, bueno, en la parte...